No me vuelvo a enamorar, ¿totalmente para qué? Si la primera vez que entregué mi corazón, me equivoqué, no me vuelvo a enamorar. Porque esta decepción me ha dejado un mal sabor, me ha quitado el valor de volverme a enamorar. Ya jamás tropezaré, en nadie me fijaré, no me vuelvo a enamorar. No me vuelvo a enamorar, ¿totalmente para qué? Si la primera vez que entregué mi corazón, me equivoqué. No me vuelvo a enamorar, porque esta decepción me ha dejado un mal sabor, me ha quitado el valor de volverme a enamorar. Ya jamás tropezaré, en nadie me fijaré, no me vuelvo a enamorar. No me vuelvo a enamorar, ¿totalmente para qué? No me vuelvo a enamorar, porque esta decepción me ha dejado un mal sabor. Gracias por ver el video